Ella lo miró, atrapado va, atrapado va, atrapado está Viene para acá a decirle la verdad, Madeo, y lo encontré viendo el video de Mabel Se enteró de la verdad por el video, ¿entendés? No le pude decir nada yo Serénate, hija, serénate Mamá, ¿cómo me voy a serenar? Me dijo de todo, me dijo que me odia, me dijo de todo lo peor que yo no me podía defender, ¿entendés? Porque la verdad, todo lo que decía Pero todo lo que pasó no fue hecho con mala intención de tu parte, no te sientas culpable ¿Culpable? No, no me siento culpable, una mierda me siento Sandy, no es bueno que te angusties así en tu estado, hija Lo único que merezco es lo que tengo, ¿entendés? No tengo nada más No, salí, 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 le arruiné la vida a Madeo, le arruiné la vida a todos, ¿entendés? Porque todos me odian ahora, te defraudeo, no merezco nada, ni siquiera merezco que me abraces, nada Digas lo que digas, Sandy, yo siempre voy a estar a tu lado Y no voy a permitir que te condenes así Gritá, llorá, larga todo lo malo Pero dentro tuyo llevas lo más valioso La vida de un hijo, ¿entendés? Sí, de Madeo De los dos Lo concibieron con amor Y así tiene que nacer y crecer Es que no puede crecer así, porque todo el mundo me odia a mí Yo no te odio Pase lo que pase Yo siempre te voy a amar Me voy a mi casa A bañarme, a comer y a jugar al buraco Tchau, muy feliz la casa Ella lo besó Atrapado va Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau